Hola, ¿cómo estás? Me encanta la idea de poder saludar a través de este medio. ¿Cuánto pagarías por que te hicieran una entrevista en televisión? ¿Cuánto pagarías por tener un contacto a través de un medio de comunicación masivo que de una otra forma te permita difundir tus contenidos y tus servicios? Con la finalidad de que puedas difundir esos productos o servicios que están en tu interés poder compartir entre miles de personas gracias a estas tecnologías de la información. Te invito a que seas parte de este experimento tan emocionante que estamos realizando a través de Internet que podamos difundir a través de un canal de YouTube al cual te puedes suscribir en este momento. En Internet, simplemente contáctame a través de correo electrónico, a través de Skype o a través de una llamada telefónica y con todo gusto te desarrollamos esa entrevista que estoy seguro será en beneficio de tu persona, sin ningún truco, sin ningún tipo de compromiso para tu persona, sin ningún costo, no hay ningún truco encerrado en esto. Por el contrario, la idea es que podamos colaborarte en ese sentido y podamos ayudarte. No tiene ningún precio totalmente grande. Simple y sencillamente lo estamos haciendo con tal de difundir contenidos vía Internet. Llámanos, búscanos hoy mismo y verás que así será. Y te invito a que de paso le des suscribir a este canal de Internet. Estamos seguros que va a ser en beneficio propio. Una entrevista express te puede ayudar a vender tus productos o servicios. Muchas gracias. Un super abrazo.